Porque soy mujer. ¿Qué tal, qué tal amigos? Muy buenas tardes, qué gusto que nos acompañen en este día tan especial. Inicio de semana, también ya estamos muy cerca de que inicie la primavera. Y sabe qué, en Porque Soy Mujer tenemos muy buenos invitados. El día de hoy viene Lolita Menchaca, mi queridísima Lolita Menchaca, que es una persona muy apreciada, pero también preseada. Acaba de recibir la presea del Estado de México. Y vamos a platicar sobre ella, sobre la historia del ballet folclórico del Estado de México, que es todo un orgullo, yo sé que a usted le va a interesar. Además, estaremos hablando sobre ahorro familiano. Y Berta Balestra nos va a hablar sobre Benito Juárez. Y sabe qué, comenzamos. Bueno, yo ya estoy aquí en plena plática porque de verdad es que yo sé que a usted también le gusta muchísimo todo lo que tiene que ver con el teatro, la obra musical. Y ya sabe de qué vamos a hablar. La máscara completa en la obra de teatro. Es una obra literaria que hace un tipo que se llama Gastón Legó y que Gastón Legó era un periodista policíaco que se dedicaba, como muchos yo creo, era un periodista policíaco que se dedicaba a la crítica teatral. Y resulta que hace esta obra, allá en 1894, porque... ...de deficiencia que los hace en sus células. No tienen tantos estrógenos como nosotras. Entonces, lo que hicieron en el estudio fue poner hombres y mujeres y ponerlos, pues, acercarles todo lo que era el virus de la influenza tipo A. Y entonces resultó que las mujeres, las propias mucosas debido a los estrógenos, pues, sí podían de alguna manera repeler o no era tan grave el daño como en los hombres. Amartya Sen es Nobel de Economía en 1998. Amartya o Amartya Sen. Y entonces, pues, se supone que es importante saber y medir la felicidad en las poblaciones. Acuérdense que en los lugares de los países más felices también estaba Colombia. Colombia, generalmente pensamos, relacionamos mucho la felicidad con los países latinos y también la felicidad con... Claro. ...tantos lugares a la vez y además, pues, tenía un gobierno que no era reconocido. Y entonces la esposa le decía, Benito, no tengo nada que ponerme y me da pena que voy a estar frente a las mujeres con joyas, con grandes vestidos y yo tengo mi vestidito negro. Había congruencia realmente, ¿no? Sí. Una congruencia. Gracias.